Bueno, chicos, no sé si habéis visto alguna vez que es fuerte tía, pero a los invitados que vienen aquí, pues yo les hago algún challenge, hago un reto, los puteo un poquito, no sé si se puede... Oh, oh, esa palabra, pero... Ojo, ojo. Oye, Par, hoy no vais a hacer cosas de flexibilidad, ni de bailar, ni nada. Hoy os voy a... Ojo, qué entrambar. Según cómo lo hagáis, os voy a manchar. Ay, qué bien. Han entrado un parro y otra cosa. Lo vamos a hacer rapidito porque nada es el toque de queda y... Primero, tú y tú seguro. Tú también, Nala. También, pues a ver. Sí, te apetece. Os lo voy a explicar rápidamente, ¿vale? Lo podéis hacer en casa, ¿vale? Ya sabéis que esto es un challenge y si lo hacéis guay, pues os llevaréis una botellita de Barceló. ¿Vale? Acorda, hashtag en Twitter, que fuerte tía06. Tenéis que poner la pelota aquí, ¿vale? Entonces, soplando, irá pasando por todas las cosas, ¿vale? Si cae aquí, os llevaréis chuchería. Si cae aquí, un tartazo en toda la cara. Sí. ¿Qué dices? Si cae aquí, en lo siguiente, unas patatas. Si cae aquí, otro tartazo. Y si cae aquí, pues una chocolatina. Así que lo que tenéis que hacer es esto. Ponéis aquí la pelota y hacéis... Vale. Pues nada. Yo soy muy bruta, ¿vale? Vale. ¿Vale? Y... Vale. En este caso, ha caído aquí, pues yo me llevaría una chuchería, ¿vale? Venga. Lo importante sería que llegara a la chocolatina, que es el superpremio. Vale. ¿Vale? Así que... ¿Quién empieza? Entiendo, entiendo. Venga. Yo, yo, yo. Sí, venga, Darío. Venga, el que más pulmones tiene de aquí. Venga. Ese tío. Asmático cal. Ese. Venga. ¿Has traído el ventolín? Uy, por favor. Es verdad. El ventolín. Darío va. A ver. Darío es que es como el típico nerd que tiene que hacer. Sí, sí, sí. Estoy calibrando. Tengo que hacer antes una cosita muy importante. Espera, que voy a grabar una story ya que estamos. Así, lleno un poquito. Joder, ya va a verte. Ya está. Preparado. Listo. Ya. Toma. Otro, otro. Bravo, bravo. Es salpicado, mi hermano. A ver. Venga, hay que decir, la tensión súper gestión del agua tenía que romperla de alguna manera. A ver si ha puesto algo. ¡Bien! ¿Cara que hay que echarlo uno por uno? Sí. Una chuchería. Una chuchería. Venga, siguiente. Me encanta. Ven, chica de tensión. Coge otra, otra, otra de esos. Vamos, vamos, vamos. Venga, va. Corre, corre. Están diciendo por el chat, Natalia, que esto cada día parece más el Club Megatrix. Hombre, yo tiro para lo mío. Venga, cheto. Yo me la juego. Ves diciendo cositas, chachis. Uy. Una, otra. Ojo. Pero, pero, ojo el hormiguero, ¿eh? Esa música de tensión. ¡Oh, tantazo! Pero, ¿por qué? A ver. ¡Qué desastre! No. ¡Ay, ay, ay! ¡Quita el gorro! ¡Uda! ¡Quita el gorro! Por supuesto. ¡Uda! ¡Dos y tres! ¡Ay, no! ¡Pobre! El recurso gómico más antiguo de la historia. Sí, sí, sí. La verdad que estoy honrado. Ni siquiera te ha preguntado. No. O sea, no te ha... Pero, pero yo lo acepto con deportividad. Lo siento. ¿Te has jugado? No, no, yo... Yo vengo a jugar, yo vengo a jugar. ¿Cómo has jugado? Yo no quiero participar. ¡Está buenísimo! No, sí, sí, hombre, no. Hombre, no. A mí la tarta no me echéis, que soy celíaco. Venga, va. Tú te la has liao mazo a ti también. ¡Ay, pobre! Dale, dale, dale. No, no, sí. Pero, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo con fuerza o sin fuerza? A ver. O aquí, o aquí, o aquí. Tienes que llegar aquí, a las chocolatinas. Madre mía. Los papatos, tío. Me daba igual todo, pero no los papos. ¡Uy! 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 ¿Qué es eso? ¡Patata! ¡Olé! ¡Patata! ¡Venga, pues ya está! No, 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 no. Vamos, que tenemos... ¿Quieres hacer una oportunidad? No, 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 estoy bien con mis premios. Estoy muy contento con esta nube. ¿Alguien del público quiere probar? ¡Jóatela, guarro! ¡Jóatela! ¿Alguien quiere probar? ¡Jóatela! ¡Jóatela, Darío! ¡Venga, uno más, una más! ¡Va, va, va, va! ¡Que nos hemos currado esto, tío! Yo lo he hecho bien. Venga. ¡Joder, pobrecito! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Parte! Tiene un poquito más. Venga, venga, sí, sí, sí. ¿Ahí? ¡Madre mía de la más famosa! ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Qué listo, eh! ¡Me das flojito! ¡Dale ahí! ¡Dío! ¡Darío! ¡Bien! ¡Qué sabes! ¡Ya está todo, tío! ¡Me empapó a la cara, eh! ¡Me empapó a la cara! ¡Venga, ¿lo quieres probar? ¡Venga, vaya! ¡Pero corriendo! ¡Venga, va! ¡Que si no, que no da el toque de queda! ¡No, con este, no, con este, que tengo yo! ¡Vale, perfecto! ¡Venga, va! ¡La, la, 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 la! ¡Bien! Lo estáis haciendo, a ver... ¡Sois unos esfabilaos! Están haciendo trampa, porque están tirando flojito y ninguno quiere llegar a la fruta de la tina. ¡Vale, mira cómo tengo la cara de agua, nada más! ¡Vale, me aporta esto! ¡Telmo, pruébalo otra vez, va! ¡Tío, cum! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Cum! ¡Cum! Natalia, dicen por el chat que lo haces tú, eh. ¡Claro que lo voy a hacer yo también! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Oye, está diciendo que no! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, un poquito, eh! ¡Un poquito, un poquito! ¡Tartazo! 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 ¡Vale, pero puedo elegir quién me lo da! ¡Sí, venga, va! ¡Lala, ¿quieres hacer el honor? ¡Venga, Lala! ¡Pero me trajo mi Pringles! ¡Venga, va! ¡Una, dos y tres! ¡Bravo! ¡Bruce, Bruce, Bruce! ¡Ojo, eh! ¡Sí, sí! ¡Pero es que... ¡Ay, Dios! ¡Flo, Bruce! ¡Una! ¡Ay, qué miedo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Uf, Natalia, es que te voy a dar un tal... ¡Una! ¡Es que te voy a dar un tal... ¡Una! ¡Ay, no, por favor! ¡Sí, sí, no, no! ¡Es que... ¡Venga, venga, venga! ¡Y te... ¡No! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Tiene que dar que... ¡Es que te voy a jugar! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Nada, sí, que... ¡Profe, que no te vea! ¡Dame, dame! ¿Cómo se llama esto? ¡El mejor día de mi vida! ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! ¡Que llevo pestañas postizas, tío! ¡Con lo bien que es maquillada que va! ¡Que llevo pestañas... ¡No, me de muy fuerte! ¡Ay, Dios! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? ¡Esto se hace viral en TikTok! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo ya lo tengo yo! ¡Venga! ¿Lo tienes? ¡Sí, sí, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tenéis, lo tenéis! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Se quedó ciega! ¡Hala, hala, hala, toma, arena! ¡No, las pestañas, no! ¡Las pestañas! ¡No, no, no, no! ¡¿Qué?! ¡No, no, no, no! ¡Qué no, puta! ¡Tío, me han metido en nada en los ojos! ¡Eh, no, no, no! ¡Tengo todo! ¡Dale, esto! ¡Eh, a mí no me reía, que soy padre! ¡Dumbre, ¿por qué pones obstáculos en el suelo? ¿Qué es esto? ¡Esto es peor que el Grand Prix, o sea, vamos a ver! ¡Estás hermoso! ¡Hasta aquí un capítulo más de qué fuerte día! ¡Hola! ¡Uy, tertulia! ¡Gracias por sintonizar! ¡No, hola! ¿En serio? ¡Está la cámara! ¡Aquí! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Has habido menteseros ya! ¡Hoy escucha, mi favor! ¡Oye, no, mi favor! ¡Esto no es normal, macho! ¡Lo has hecho muy mal a vos! ¡No, no, lo he hecho lentito! ¡Me has metido la cepilleta en los ojos! ¡No, hombre! ¡Vaya, está bien! Chachi, por favor, ¿qué estás haciendo? Está diciendo el chat, está haciendo un chiste muy bueno, que es que, tal y como está Natalia Horas, como debería haber acabado la cita con el baquete... ¡No! 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 ¡En mi barria! ¡Yeah! ¡Brabbe your barria! ¡Yeah! Esto se ha desmadrado muchísimo. ¿Siempre acabas el programa? ¡No! ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues ya estaría, ¿no? Sí, ya estaría. Llevaos esto, por favor. Muchas gracias. Natalia se ha arrepentido muchísimo. Mira, pide, aparente el ala que está vendiendo algo. ¿Eh? ¿Quieres una chocolatina? Sí, por favor. ¡Qué osco! A ver, es de decir... ¿Qué quieres, un masivón? O sea, yo hago un programa de fútbol y esto es más emocionante que hablar del alavés. ¡No! La verdad. Bueno, la isla de la... Bueno, bueno, bueno. Es que es un momento. ¡Canti, pasa lista! Chicos, Terasma, nos sentimos muchísimo. Tenéis que marchar, sintiéndolo de corazón. Nosotros seguimos. Seguimos por aquí, pero es que se tiró el toque de queda. El toque de queda está aquí. Os queremos muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Público maravilloso. ¡Oh, qué pena! También dame papel, por Dios. Yo, de hecho, tengo que marchar también. Ya lo había comentado, tengo que marchar. Gracias por ponerme la música triste a mí y al público que se va. ¿No te vas a quedar un fundito? Tengo que marchar. Sí, es verdad, también se va, Darío. De verdad, otro hijo. Darío. Darío ha escuchado la sirena y ha dicho... Cuando sale un famoso en Disney Channel, ¿eh? En mi casa pasa algo. ¿Puedes ponerme los aplausos otra vez? Voy, voy. Gracias, chicos. Pues eso, muchísimas gracias, chicos. Gracias, Darío. He de marchar, he de criar a mi familia. Sí, después de esta portería. Voy a contárselo, va a estar divertido hoy en día. ¿Qué? ¿Cómo voy? Hasta sin las cejas. Sin las cejas, en el pelo. Qué porterías. Darío, mejor. Esto sigue. Un aplauso de la gente. Por favor, un aplauso para Darío. ¿Alguien sabe por qué no veo por el ojo derecho? Ha llegado nada hasta la tele, tío. Adiós, Darío. I love you. Nos vemos. Chao, chao, chicos. Se me ha caído la pestaña, tío. ¿Alguien sabe por qué no veo por el ojo derecho? Se me ha caído la pestaña. Mira, mira. Esto no... Darío. Natalia. Mira la pestaña, macho. Te vas a pensar... Pero tú tienes unas pestañas grandes, o sea, rollo que no... Es que son de mi amiga Dara. Claro, claro, claro. Se ha ido de madre esto, tío. Hostia, qué maravilla, ¿eh? Bueno, que se ha ido de madre, pero yo creo que empieza mi sección ahora, ¿no? Sí. ¿No te da mal rollo tener esto todo el rato pegado al ojo, tío? Está jugando como... Bueno, que vamos a ver si podemos recuperar un poco este momento. Así que mi sección empieza ahora mismo. ¡Madre mía! Aquí hay... Aquí hay amor, ¿eh? Entre andaluces. Sí, sí. ¡Viva Málaga! ¡Viva Cádiz! ¡Ole, Andalucía! ¡Otra, otra Kisscam! ¡Viva los hamperos! ¡Viva la tomatina! ¡Dame, dame, dame! Que yo voy a seguir limpiando. Pero que... Bueno, vamos a seguir. Esto es mucha grasa. Chavales, no comáis nata, ¿eh? No, no, está feo.